Alejo, ahora nos cuenta cómo estuvo este fin de semana el autocine en el Rosedal. Volvió el autocine del Rosedal de Palermo este fin de semana con dos películas proyectadas para el sábado, Rápidos y Furiosos 6, para el viernes, una flojita de Almodóvar como eran los amantes pasajeros, para el próximo fin de semana yo me lo agendaría. El sábado con Iron Man 3 y Robert Downey Jr. en todo su esplendor. Y el domingo el turno le llega al llanero solitario con un Johnny Depp inolvidable. Más allá de lo que va a pasar el próximo fin de semana, esto es lo que se vivió este fin de semana. Ni el calor agobiante impidió a las familias ver las películas en el autocine. Pochoc, los sándwiches, gaseosas y aguas fueron parte del picnic. La verdad que me parece fantástico todo lo que es, todas las cosas que se hacen para la gente y obviamente gratuito, es como que tiene un valor agregado, digamos. Y viene con ganas, ¿no? Obviamente sí, el que tiene familia con su familia, el que tiene su novia con su novia. Y bueno, la verdad que me parece muy bien. Es una de las pocas cosas que me gusta. Y con la perra atrás también. ¿Qué suele servirnos a toda la familia? La perra en la heladerita, todos acá. ¿Qué se trajeron para comer y para tomar? Sí, trajimos sándwich de miga, algo fresco. Y para tomar, bueno, huevos naranjas y agua. Me gusta mucho. ¿Qué estás viendo ahora? La perra furiosa. Es totalmente diferente ir a un cine, estar cerrado, ¿no? Está muy lindo. Las películas se proyectan en una pantalla de 15 metros por 10 con formato cinematográfico. Desde los automóviles se puede escuchar el sonido de los films a través de una frecuencia modulada. Perfecto, el sonido perfecto, la imagen, todo muy agradable y toda la gente ayuda y coopera. ¿Qué película está viendo? Rápido y Furioso. ¿Le gusta? No hubiera preferido una comedia más amable, no tanto tiro.